hola amigas y amigos bienvenidos a carlos m kitchen ahora voy a hacer bollos preñados esta es una receta del área de asturias de españa es un pan rústico con chorizo adentro hay el nombre del pan pero yo lo voy a hacer de dos formas para que tú escojas la que más te guste así que vamos con los ingredientes esa es harina de multiuso luego tengo la levadura seca y activa al final del vídeo te dejo otro vídeo para aprender cómo activarla ahí tengo azúcar que es el alimento de la levadura sal de mesa que se pone por último aceite de oliva virgen extra pero cualquier aceite vale a mí me gusta el sabor que le da el pan esa es una cuestión personal agua tibia y si tiene que estar tibia el agua para ayudar a la levadura que fermente un chorizo que lo voy a cortar en cuatro pedazos ellos dicen que estilo español pero ese tiene de español que yo tengo de escandinavo salchichas americanas de desayuno y queso americano en lonjas o rodajas lo primero que hago es el prefermento esto es lo más importante de todo el proceso en el agua tibia le agrego el azúcar la levadura el aceite aunque éste se le puede dejar para el amasado y cuatro cucharadas de harina no tiene que ir este 1 y completamente perfecto midiendo para esto para para el prefermento revuelvo todo muy bien y voy a dejar que se fermente por unos 10 minutos ahora pongo la harina en el bol de la amasadora o batidora y a un bol limpio lo junto con aceite eso va a hacerme la vida más fácil al sacar la masa de allí una vez leudada o fermentada ya tengo la harina en el bol y voy a usar el gancho para amasar pasados los 10 minutos le agrego el prefermento a la harina y voy a dejar que se siga fermentando por unos 5 o 10 minutos hasta que vea más burbujas como se ve ahora ya está bien fermentada la levadura y si no tenés batidora de mano puedes amasar a batidora puedes amasar a mano perdón en la batidora va a tomar unos 10 minutos en hacer la masa a mano tenés que amasar por unos 15 o 20 minutos hasta que la masa esté lisa y se despegue de los lados del bol o no se te pegue a tus manos yo puse la batidora en el número 1 al principio para que no vuele tanta harina por todos lados y después de un minuto le agregué la sal y subir la velocidad al 3 o velocidad media porque si la pongo el prefermento me va a matar la sal al prefermento me va a matar la levadura por eso se pone de último le agregué 4 cucharadas más de agua porque la masa estaba se veía muy seca eso hay que ir viendo porque la masa depende mucho de la humedad ambiental o relativa y si está muy húmeda se le agrega harina de cucharada en cucharada ya la masa está lista ya no se pegaba al bol no se me pega las manos entonces voy a hacer una bola y la voy a poner a fermentar o a leudar en el bol que ya había engrasado previamente la voy a cubrir con un paño y la voy a poner dentro del horno sin calentar y eso lo voy a hacer por una hora o hasta que duplique su tamaño ese chorizo es picante y le da un buen equilibrio al pan en total voy a hacer 8 bollos 4 con chorizo 3 con salchichas y uno con queso después de una hora la masa ya duplicó su tamaño y ahora le voy a sacar los gases y si pones atención se oye y voy a hacer un rollo grande lo voy a cortar por la mitad para que se me haga más fácil trabajar la masa ahora voy a hacer un rollo con esa mitad y lo voy a ir estirando para luego sacar cuatro piezas que sean más o menos del mismo tamaño no tienen que ser perfectos yo no voy buscando la perfección en esto acordate que son bollos rústicos el siguiente paso es darle forma de bola a cada pedazo y bolearlo sobre la tabla ahora vamos a aplastar y a estirar cada bola y con el rodillo vamos a hacer unos discos y no tienen que quedar tan delgados como tapas de empanadas si te está gustando la receta dale un dedito para arriba para que otros la puedan encontrar y por favor suscríbete al canal y compartí la ahora ponemos el chorizo en el centro y lo vamos le vamos a cerrar la masa como un paquete le puedes quitar el exceso de masa pero yo no se lo quito porque la masa queda rica y yo me lo voy a comer todo así que pero si lo quieres dejar más bonito le puedes quitar el exceso de más hacemos lo mismo con las salchichas americanas y como no tienen tanto sabor como el chorizo yo le estoy poniendo queso americano pero pero el cheddar también le va muy bien y lo que hice después fue hacerle unos cortes por arriba a los que llevan salchicha para distinguirlos del pan con chorizo y ahí están antes de ponerlos a laudar por otra media hora yo les espolvoreo un poquito de harina para que se vean más rústicos una vez que el pan ha estado reposando por 15 minutos pongo agua en un bowl y lo voy a poner en la rejilla de abajo el vapor va a hacer que la costra del pan quede más crujiente y voy a precalentar el horno mucho cuidado abriendo el horno porque el vapor te puede quemar la cara después de esa media hora el pan ya ha crecido y ahora vamos a meterlo al horno cuando metas el pan al horno bajarle la temperatura y después de media hora así quedaron al final les voy a dejar el vídeo de pan de molde hecho con dos tipos de harina que está muy rico también así que chequenlo una vez fuera del horno hay que poner el pan a enfriar en una rejilla para que no se te moje por abajo así quedaron el pan con chorizo y el de salchicha con queso déjame saber cuál te gustó más chao